Desde Barbadillo, el expresidente peruano Alejandro Toledo se enfrentó finalmente a la justicia seis meses después de su extradición desde Estados Unidos. Toledo inicia así un proceso para responder por el presunto soborno de 35 millones de dólares vinculado a la licitación de la carretera interoceánica sur, tramos 2 y 3, por parte de la empresa Odebrecht. Durante la sesión, el fiscal José Domingo Pérez detalló la presunta intervención ilícita de Toledo en el proceso de la obra, señalando un perjuicio económico por más de 400 millones de dólares entre 2004 y 2006, abarcando desde la preinversión hasta las decisiones tomadas por Toledo ya como presidente. Es uno de los juicios más importantes de los últimos tiempos, no solamente porque se está llevando a juicio uno de los principales casos del caso Alavajato, sino que además el principal acusado es un expresidente de la República. La Fiscalía presentará testigos claves como Jorge Barata y José Alejandro Graña, para respaldar la acusación de un pacto colusorio entre Toledo y las empresas, donde éstas resultan beneficiadas a cambio de sobornos. También participarán del caso el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros exfuncionarios que darán cuenta del interés de Toledo en acelerar el proyecto. Una pieza crucial en la acusación es la declaración del empresario Josef Maiman, amigo de Toledo, quien habría recibido el presunto soborno en sus cuentas bancarias. La ruta del dinero revela transferencias millonarias que posteriormente se dirigieron a Offshores en Costa Rica, un tema que se relaciona con otro juicio pendiente contra Toledo por el caso Ecoteva. El procurador público ad hoc para el caso Alavajato, Carlos Fernández, instó al tribunal a aplicar consecuencias jurídicas por los presuntos actos de corrupción. En su defensa, el abogado de Toledo, Roberto Su, rechazó las imputaciones, calificando el proceso como una fábula basada en testigos colaboradores. Argumentó que Toledo cumplía con su papel como presidente y negó cualquier participación en la contratación de la carretera interoceánica. Otros abogados de los acusados también rechazaron las acusaciones, argumentando vacíos en la acusación. La Fiscalía ha solicitado para Toledo y demás involucrados 20 años y seis meses de cárcel. Junto a Toledo se señala a exmiembros del Comité de Proinversión, Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasofont, así como a representantes de empresas como ICSA y Graña y Montero. Uno de los implicados, el exgerente general de JJC Contratistas Generales, Fernando Camet, no se presentó en la audiencia. La razón, su abogado admitió la incapacidad de comunicarse con él, llevando a que fuera declarado reo con Tomás y generando una orden de captura nacional e internacional. Alejandro Toledo va a ser declarado culpable. La Fiscalía ha tenido la posibilidad de que acreditar los hechos, sube un nivel de injerencia de carácter decisivo en la generación de ese contrato y en la eliminación de diversos controles administrativos. Este martes la audiencia fue suspendida hasta el 20 de octubre, para permitir al expresidente y su defensa considerar una posible conclusión anticipada del juicio y dar al Ministerio Público tiempo adicional para revisar nuevamente el expediente. Para el abogado Carlos Rivera, más allá de la sentencia, el propio juicio significa hacerle frente a una campaña que actualmente busca desacreditar las acciones que realiza la Fiscalía. Muy intensa del fujimorismo y de los sectores cercanos al fujimorismo, que tiene una narrativa de decir que todo lo que se hizo desde la Fiscalía del Equipo Especial han sido cosas inventadas. La posibilidad de tener un juicio, ojalá que sea difundido públicamente, echará por tierra ese tipo de argumentos. El abogado señala que la emisión de la sentencia debería tener lugar antes de principios de 2024. Las expectativas giran en torno a que el proceso continúe revelando el entramado más grande de corrupción que ha dejado una marca imborrable en la política peruana. Así acabó el otrora líder de la democracia, Alejandro Toledo. Que la historia no lo olvide. Angie Vivas, Nativa, nos conecta.